Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores, amigas y amigos, con ustedes, el señor Roboano Sorno, el oso negro. Vista y calza, el original, ningún otro más que el original, el mismo que viste y calza, mírenlo, el pelo, las gafas, bueno, los lentes para los ciegos, el bigote y el original, el chalequito, nada más que ahora andamos estrenando el chaleco, les comento, ahora sí, ya no traemos el perjudido, bueno, no estaba perjudido, pero sí, sí, y mi esposa lo lavaba de vez en cuando, entonces ahora que cumplí años, me regalaron este y me regalaron otro igualito al que traía, pero bueno, les comento que aquí nos quedamos tirados, como les había dicho en el video anterior, en el que hicimos en vivo, en directo y a todo color, solamente que estoy viendo, lo revisé y no se ve bien, está muy borroso, como que la internet, no está muy bien por aquí, por estos lugares, ya que estamos aquí en estas montañitas, miren, aquí en esta montaña, en la sierra, y no hay muy buena señal, que digamos, y esa va a ser la razón por la cual no se miró bien el video, ahí va un 18 moreno, ahí en el que era un, va hacia el norte, y allá vienen los que, los que bajan del sur, de allá para acá, aquí atrasito, está la ciudad de Kastle y California, bueno, vamos a enseñarles acá lo que, lo que le pasó al relámpago azul, como les decía en el video, en el video en vivo, en directo y en todo color, empezó a aventar un maderón, por los dos lados, veía yo los espectros, el humadero que empezó a aventar, y dije, hay algo que está pasando, qué rollo, qué rollo con el pollo, dije, entonces dije, no hombre, inmediatamente que me paro aquí así, aquí así que me paro, vi que estaba aquí bien acomodadito, como para que se parara al oso negro, porque hay lugares donde está más este, más cortito, no hay mucho espacio, bueno, el caso es de que empecé a ver el humadero, dije, no, 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 algo, algo está sucediendo, que me paro inmediatamente, dije, no me vaya a chicharrear, y lo que pasó, lo que sucedió, fue esto, miren, aquí en este lugar, de ahí es donde le empezó a salir el humadero, y de allá abajo también, porque llevaba aceite, lleva aceite todo el producto, si ustedes miran ahí, miren este, permítanme, permítanme, miren, esto es aceite, miren, es el aceite que estaba cayendo de aquí, y ahí cayó, miren, ahí manchó, el asfalto, de aceite, así es que, ese fue el asunto, me parece que el turbo, ya llegó a su fin, entonces pues ya, ya no nos podemos mover, de aquí, de este lugarcito, hay que cambiar ese turbo, y bueno, pues para cambiar el turbo, me parece, yo creo que se lo va a llevar el patrón en grúa, posiblemente, me parece que andaba buscando, andaba investigando, donde agarrar una grúa, porque ya, así, así, ya no, así de a tiro, ya no, ya no se puede, esa es la situación, mis amigos, y bueno, pues, les agradezco, muchas gracias, por, haber visto el video, en vivo, en directo, y a todo color, por aquí, de este lado, miren, por aquí, le empezó a salir, el humadrón también, se venía por el escape, y ay Dios mío, todo, todo, se cubrió aquí, todo esto de, humadrón, hasta acá arriba, a ver si me alcanzan a, a ver si se alcanza a mirar, porque ahí está el solecito, pero si a todo lo que da, ya les comento, y no les miento, porque ahí ustedes, lo están mirando, y bueno, como les decía, muchas gracias, a aquellos que, miraron el video, en vivo, en directo, y a todo color, les agradezco, a todos ustedes, y bueno, pues, por los buenos deseos, verdad, por los animotes, que le están dando, al oso negro, que dice, no te chicopales, oso negro, échale ganas, y ponte al corriente, así dicen los chavalones, y bueno, pues, aquí estamos, eh, vamos a, tratar de, limpiarnos, el dedito, que lo traemos, bien muy grosito, miren, este es el espacio, que les digo, en el cual quedamos, déjenme limpiar aquí, el, el dedo, con eso, de que el oso negro, no le gusta traer, las manos sucias, pero, de todos modos, aunque no quiera traer, las sucias, se sucian, bueno, ahí los dejo, mis amigos, aquí nada más, para demostrar, donde está el oso negro, ok, ok, deseenme lo mejor, échenme ánimos, y aquí seguimos, dios, 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 y ahí poco a poco, les iré diciendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo, no sé, tal vez no vea, cuando venga la grúa, porque cuando llegue el patrón, yo voy a agarrar el palomo, y le voy a dar fierro, hasta donde lleguemos, esperemos que sí lleguemos, de aquí hasta donde vamos, es a la ciudad de Tracy, California, de aquí para allá, son como unas, 5 horas, 45 o 5 horas, más o menos, pero ahí, bueno, ahí los dejo, cuídense, dios, 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 dios. ¡Gracias!